Ya están aquí. Con julio la marea de alegría invade la Universidad Politécnica de Valencia. Las risas y el bullicio de los peques llenan los campus de Vera Gandía y Alcoy. Se inaugura la Escuela de la Igualdad, un mes por delante donde el aburrimiento está prohibido. Las actividades fomentarán la igualdad y además hay novedades. Lo que hemos hecho ha sido crear un taller nuevo que le hemos llamado experimenta.pv.es donde queremos centrar la atención de lo que se hace en la Universidad Politécnica para que los niños puedan ver realmente para lo que sirve estudiar aquí. Antiguos alumnos o monitores de la Escuela de Estiu, trabajadores en la actualidad en escuelas, departamentos o centros de investigación de la UPV, han participado en el diseño de las actividades. Además los escolares pasarán por los laboratorios donde desarrollarán diferentes experiencias. Actividades diseñadas desde preescolar hasta noveno. Lo hemos pasado muy bien y hemos hecho un contacuentos. Se baila mucho, se juega mucho, hay muchas piscinas y mola. He venido desde que era muy chiquita porque a mí me gusta pasarme aquí con mis amigos y siempre me ha gustado estar aquí y hacer actividades con mis compañeros. El rector ha inaugurado esta 29ª edición de la Escuela de Estiu recordándoles que el futuro es suyo y ya son alumnado de la UPV. 1.200 participantes y 200 monitores son los encargados de la Escuela de Estiu más veterana de Valencia. Los mayores realizan el Camino de Santiago y el Campamento Multiaventura que han quedado desbordados de solicitudes. Entre las actividades desarrolladas en el campus de Vera está el programa de radio Juego de Campamento y el de televisión Menudes Gisons. ¡No te los pierdas!